La que pregonando flores un día de abril Recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted Roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregó Un cariño y un clave Para el ojo, para el querer El clave es de ilusión Mi corazón rocofunzó Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clave es lo que quedó Princesita rubia de marfil ¿Dónde fue tu risa tan sotil? Junto con tus flores muertas Muere mi ilusión Y escucho el eco tenue de tu voz Es como un susurro sin cesar Que va despertando mi ansiedad Es mi fantasía loca que vuelve a soñar De nuevo soy feliz con tu cantar Un cariño y un clave Para el ojo, para el querer El clave es de ilusión Mi corazón rocofunzó Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clave es lo que quedó Un cariño y un clave Para el ojo, para el querer Un cariño y un clave es lo que quedó Un cariño y un clave es lo que quedó Un cariño y un clave es lo que quedó Un cariño y un clave es lo que quedó Un cariño y un clave es lo que quedó Un cariño y un clave es lo que quedó Un cariño y un clave es lo que quedó